Buenos días desde el albergue discoteca de Torre Manzanas. Esta auténtica reliquia sigue funcionando y son las cinco y media pasadas. Vamos para arriba. Pues aquí tenemos al hospitalero ocupándose del desayuno, que no nos falte de nada, que no nos falte de nada. Venga Suso, gracias por todo, soy un gran hospitalero y nada, a la montaña, que hoy tenemos a Mocho. Buen camino. Pues precioso cómo se oye los búhos, cómo está por ahí el cachito de luna, las estrellas, una pasada. Ya va despuntando el alba. Qué bonito. Qué preciosidad toda esta montaña de la carrasqueta. Pues miro para atrás y me acuerdo mucho del camino de vuelta a casa, que lo tengo ahí fresco, fresco. Pues esta es una buena opción para el que quiera alargar la etapa y agarrelleu Torre Manzanas como allí y se suba, que son seis kilómetros, para dormir aquí en el hotel. Que lo han reabierto una pareja muy simpática que conocí en agosto, que son peregrinos además. O sea que me falta hablar con ellos y decirles si harían algún precio especial para peregrinos, que seguramente sí. Así que bueno, es una opción, la miraremos. Y de esta manera hacer seis kilómetros menos al día siguiente para llegar a O'Neill, que también es una ventaja. Bueno, pues son las ocho. Ayer ya me abrían a las nueve el bar, si no entraría a saludar. Allá abajo entre la bruma está Gijona, pueblo del Torrón. Se ha acabado la subida, va a comenzar el descenso a Ibi. Qué bien pintamos las flechas. Ibi. Pues estamos en Casa Juan, aquí en Ibi. Aquí está Arturo Moreno, que al final, un día te veré, un día te veré. Y aquí está, ya lleva su mano de mocho. Ahí está con Edu y encima vive más o menos cerca. Dice, voy a empezar el camino en Burgos, cuando estés con Diana, tal. Bueno, ya está todo hablado. Mira, aquí hemos almorzado y ahora a seguir para O'Neill. Por fin he podido encontrarme. Por fin, por fin. Venga. Buen camino. Buen camino, peregrino. Atención, atención, que llegan los refuerzos. Que llegan los refuerzos. Buenas. Vale. Bueno, chicos, habrá que andar, ¿no? Que esto va en el coche. Que nos quedan diez kilómetros. No van a ser birras. Venga, nos vamos ya, nos vamos ya. Venga. Venga. Buen camino. Ibi. Ahí está Germán, que lo llevamos de liebre. Y de coche escoba va Edu. Bueno, Julio, un placer. Un placer, pero muy grande, muy grande. Por cinco. Vamos a correr que el arroz se nos pasa. Pues venga. Venga. Buen camino. Buen camino. Venga. Pues vamos con el camino de Zid. Cari, Germán se ha quitado la camiseta de la vila. Se ha puesto la O'Neill, claro. Porque estábamos en O'Neill. Bueno, ya estamos aquí. En el albergue. Bueno, ya estamos todos. Buenas. Hola a todos. ¿Qué tal? Y el Cari, está ahí guardando la puerta. Edu. Eduardo, encantado. Son tres. Aquí está con el albergue con dos plantas y dos camitas aquí. Con vistas a la pista. Aquí está la paella. Y aquí estamos, pegándole al tema. Esto es visto y no visto. Un milagro. El milagro del arroz. De repente está fructando y de repente está en el plato. Pégale, pégale. Pégale, venga, dale. Entonces, después lo. Pues solo a cinco de la tarde. El Cari está aquí escondido. Estos son chupito time. Germán tiene su platito de melón. Y la sextorra que me pegó ahí abajo. Y me ha dicho Edu, dice, oye, ¿qué camino más tranquilo me estás llevando? Que todos los días es una tranquilidad que se nos va de las manos. Bueno, yo ahí lo dejo. Hemos empezado con la discoteca. Y ahora estamos con el chupito time. ¿Dónde van los peregrinos? ¡Hasta el diablo! Madre mía, qué buena tarde estamos pasando. Se me escapan. No quieren quedarse. Dicen, es que tengo cosas que hacer. Nada, que... Se van. Me deja. Y me abandona. Me abandona. Mala persona. Sí, eso. ¡Adiós! 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 ¡Sí, bochila! ¡Sí, bochila! ¡Sí, bochila! ¡Sí, bochila! Gracias.